María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. No temas, tu gozo es Él, su Espíritu desciende hoy, y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón. El mejor regalo es tú, si María hablas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tú, si María hablas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Tu cuerpo azucena en flor, da la carne al hijo de David, eres madre porque nada es imposible para Dios, la canción más bella es tú, si María hablas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. La canción más bella es tú, si María hablas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. La canción más bella es tú, si María hablas en mí. La canción más bella es tú, si María hablas en mí.